Primero, claro, tengo que dar las gracias a todos por venir. Y bueno, no tengo nada preparado. Soy bastante enemigo de teorizar sobre la pintura. Aunque yo sé que en las exposiciones se teorizan, se escriben grandes textos, pero poca gente los entiende después. Lo que vais a ver aquí es una exposición completamente distinta a lo que yo presenté hace 15 años. En aquella exposición había una clara influencia de Mateo, sobre todo con la ejecución de la espátula. Aquí hay muy pocos vestidos de espátula, casi ninguno. Es una obra no reciente toda, porque la manera que uno tiene de pintar, reunir tantas obras, no es cuestión de un año ni de dos años, sino que hay varios años. Pero siempre hay una línea que es la de una persona que no pretende nada con la pintura. No voy a dar ningún pelotazo, no voy a descubrir absolutamente nada. Mi pintura es muy sencilla, es muy fácil de ver. Siempre me ha gustado explicar las cosas muy facilitas. Así que vais a ver una pintura fácil de ver, sin grandes pretensiones. No he descubierto nada. Yo quiero descubrir la pintura. No, que la, perdón, quiero que la pintura no me descubra, sino yo descubrir la pintura. Y vais a ver, pues, mis paisajes, los que yo habitualmente vivo. El parque de los barcos locales, la costa de Cádiz, la costa de Huelva, bueno, prácticamente Portugal, en este caso. Hay algo de Huelva también. Pues, el entorno, pues, voy a Sevilla, voy a un pueblo de Sevilla. He pintado lo de Sevilla. Ronda me encanta, pues también no he querido dejar, aunque sea un cuadro un poco más viejo, que esté representado Ronda. Y Ulrike y su entorno, ¿no? La luz, el agua, y nada más. Tampoco pretendo una gran cosa. Bueno, no voy a enrollar. Espero que os guste. Y que, bueno, seamos un buen rato. Gracias a todos. Gracias.